Hola amigos, ¿cómo están? Gao Aesha por aquí y miren el nuevo POV que les tengo el día de hoy. Se trata de la Nissan X-Trail de última generación. Una SUV que viene a posicionarse por debajo de la Pathfinder y por sobre la Qashqai con unas características bien interesantes, con una opción de tener tercera fila de asiento con espacio bien chico, pero bueno, tercera fila de asiento. Pero que además en esta última generación mejoró en diseño, mejoró en equipamiento, mejoró en tecnología. Incluso viene con una versión e-Power que la voy a probar más adelante de manera solamente esa versión porque es espectacular. Esta que está aquí es la versión Exclusive, la tope de línea. Hay versiones más básicas con acabado Advance y con acabado Sense. Esta tiene tracción en las cuatro ruedas, pero todas las X-Trail de esta generación llegan con un motor similar y ahí les voy a contar un poco más. Como pueden ver, esta versión Exclusive tiene un tratamiento muy bonito bitono, en este caso un color blanco que a mí personalmente me gusta mucho en los modelos con techo negro porque destaca harto la diferencia de color. Acá tenemos espejos negros, tenemos incluso unos plásticos negros aquí para reforzar la sensación de SUV, algunos detalles cromados acá. vidrios tinteados traseros que también le dan una extra de privacidad muy bonito. Y este pilar sé que personalmente me gusta mucho, es como una antena tipo, o sea, como una aleta tiburón mirando hacia atrás que se ve súper bien. Techo casi flotante, acá tenemos un gran alerón, antena tipo aleta tiburón ahí arriba. Y unas luces LED también bien bonitas, voy a encenderlas para que las vean un poco mejor. Este modelo cuenta además con llantas aro 19, con un neumático tan lop y un diseño bien bonito. Acá tenemos luces totalmente LED, las diurnas, acá tenemos las principales, acá abajo incluso hay negrineros LED. Esta máscara con la clásica V de su concepto de diseño B-Motion, bien bonita. Sensor de estacionamiento, cámara 360 que ahí se los voy a mostrar. Y además algunas hay yo en la conducción y tenemos la cámara también del alerta de colisión frontal. Barras de techo, techo panorámico, detalles cromados, o sea, podría ser una combinación que podría incluso ser un poco como agobiante todo lo que tiene, pero la verdad que funciona súper bien. Acá tenemos estas luces también con formato boomerang. Fíjense qué bonito el foco que llega por el lado casi a la rueda trasera. Después acá tenemos un portalón que lo vamos a abrir acá, obviamente de apertura eléctrica y que nos permite acceder a un tremendo maletero con este cubre equipaje y una tercera fila que la verdad es bastante pequeña, debo decirlo. Ahora, bueno, se puede sacar este cubre equipaje y abrirla, pero me encuentro que no tiene mucho sentido. A mí personalmente me gusta más este modelo ocupando toda la maleta. Igual hay cosas inteligentes, se puede, por ejemplo, aquí tenemos un doble fondo, neumático repuesto, ahí incluso está el subwoofer, ya les voy a contar un poco más de eso. Cerremos aquí. Pero de todas maneras tiene una buena, buena maleta. El asiento trasero sí es muy amplio. Fíjense, tenemos espacio para tres adultos, hay una silla niña en este momento, por supuesto. Pero además estos asientos se pueden correr. Entonces, si es que los echamos hacia adelante, vamos a disminuir el espacio para las piernas, pero vamos a darle un poco de espacio a la tercera fila. Hay tres apoyacabezas, tres cinturones de tres puntos, se pueden bajar a más esto, dejarlo como apoyabrazo. Un gran techo panorámico, salidas de aire, climatizador trasero, enchufes USB normal y USB-C, un piso prácticamente plano, aunque tengamos un vehículo de tracción en las cuatro ruedas. Así que el asiento trasero de la segunda fila de este modelo está súper bien logrado. Me gustó muchísimo y bien terminado. Tenemos incluso, acá hay plásticos duros, pero aquí tenemos plástico eco-cuero con pesponte, algunos detalles tipo aluminio negro que se ve súper bien. Y además, por ejemplo, tenemos detalles como estas puertas que cierran aquí un poco para mejorar la aislación del polvo y todo eso. Aquí está piteando un poco porque tengo la llave en el bolsillo. Fíjense además, es una llave de completamente nuevo diseño. Esta llave ya no se puede clonar, además tenemos encendido remoto, apertura del maletero remoto, así que súper, súper bien. Bueno, este modelo, vamos a poner aquí la música, pero como pueden ver ya nos encontramos con un volante de nueva factura en la marca, con este centro redondo, bien deportivo, con un negro piano que sí se ensucia bastante, pero se ve muy elegante. Recubierto en eco-cuero, con paddle shift, controles del sistema multimedia, que podemos ir cambiando distintas vistas del tablero. Tenemos una pantalla 100% digital. Podemos, por ejemplo, cambiar la vista de la pantalla con una vista mucho más moderna. Yo personalmente me quedo con la anterior. Soy más de la vista clásica. Así que vamos a cambiar la vista de pantalla a esta que tiene tacómetro y velocímetro. Pero aún podemos tener mucha información del sistema de computador a bordo, de la asistencia a la conducción, que además se refleja en el head-up display. Bueno, igual aquí tenemos materiales de mucha más por calidad que atrás todavía. Plásticos blandos, eco-cuero aquí, está como madera, aluminio, o sea, está súper bien logrado. Volante ajustable en altura y profundidad. La verdad que aquí el salto generacional que se pegó la X-Trail en nivel de tecnología y en calidad, creo que fue altísimo. Aquí tenemos también su sistema multimedia con una pantalla alargada, Android Auto, Polcar Play, carga unión alámbrico, enchufes USB normal, USB-C, climatizador visona, botón de encendido, asientos calefaccionados, posa a vaso, que tenemos agüita, así que vamos a aprovechar de tomar un poquito. Es que me encanta esta hueá. Me podrían auspiciar, porque siempre tomo. Bueno, freno a mano eléctrico, modo auto-hold, aquí tenemos modos de manejo. Este es un vehículo con tracción integral, pero que nunca ha tenido, la X-Trail nunca ha tenido 4x4 con reductora, pero sí una tracción integral bastante inteligente que permite llegar a lugares un poco más complicados de los que uno se imagina. Y aquí tenemos un joystick para su caja automática, en este caso, si lo bajamos, vamos a llegar a Drive o Drive Sport. También tenemos reversa, neutro, parking. Y esta es una caja CVT que ya les voy a hablar un poquito más de ella, así que vamos a dar una vueltecita. Ah, bueno, también tenemos espacios acá para los anteojos, espejos fotocromáticos, bueno, estos asientos de cuero eléctricos, calefaccionados, o sea, bien, bien equipadito esta X-Trail. Esta X-Trail además, no sé si les conté en su minuto, pero comparte plataforma con la última generación de la Mitsubishi Outlander. Ustedes saben que Mitsubishi y Mitsubishi son marcas, o sea, y Nissan están ahí, prácticamente son el mismo grupo. Hace un tiempo Mitsubishi tuvo algunos problemas económicos y fue comprada por el grupo Nissan, así que ahí los futuros productos de Mitsubishi, lo más probable es que sean desarrollos conjuntos y si no, incluso vehículos de Nissan con logos Mitsubishi. Este es el mismo modelo que la X-Trail, o sea, que la Outlander nueva. Y este modelo mantiene una plataforma bastante tradicional. En este caso tenemos un motor gasolina, 2.5 litros con caja automática del tipo CVT. En este caso creo que es uno de los puntos que podrían haber sido mejorados en esta nueva generación, aunque existe una versión de la X-Trail llamada e-Power que la vamos a probar más adelante y que es una maravilla, es espectacular. Esta es más bien tradicional, no es que no sea una maravilla. La verdad que este motor es un motor a gasolina con 181 caballos, 245 newton, que quizás se quede un poco corto en potencia en ciertas condiciones. Esta caja también es una caja más bien tirada para suavidad y no tanto para la respuesta de manejo y además que es una caja relativamente gastadora, diría yo, es un auto muy económico este modelo. Pero cumple para muchas personas, es un motor a prueba de bala, así que eso siempre es importante. La prueba de bala es un dicho de que es un motor casi indestructible, un motor simple que no va a fallar. Por otro lado, es un producto que tiene una gran suavidad, que es muy fácil de manejar, eso siempre es una característica de los vehículos de la marca Nissan y en general yo diría la marca japonesa. Uno se sube y pareciera que ya lo conoce desde antes, así que es un buen detalle. Bueno, además este modelo viene con varias ayudas a la conducción, como pueden ver ahí tenemos alerta a punto ciego que me está avisando que hay algún auto en el punto ciego. Viene con alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo. Ahí me están justo llamando, vamos a llamarla un ratito más porque estamos terminando de grabar. Y nada, pues toda la tecnología está súper bien integrada, viene con un sistema multimedia, como les decía, con Apple CarPlay, Android Auto. Suena espectacular porque viene con sonido Premium Bose, así que súper interesante. Y nada, pues a este auto yo lo calificaría como una cuna, porque es muy cómodo, muy suave, se siente fluido todo lo que uno haga. Inclusive con esta llanta del 19 aún así tiene un muy buen andar. O sea, me ha gustado harto. Creo que el diseño mejoró muchísimo, el nivel de tecnología interior, la seguridad, incluso el motor que podría decir que es lo que no mejoró tanto, lo compensa con la versión e-power, así que ya les voy a contar más adelante de qué será la versión versión, pero a nivel de diseño, de chasis, de suave a marcha, de seguridad, está espectacular. Así que nada, pues eso, quería contarles un poco de este modelo, además que estamos haciendo algunas cosas con Nissan, así que ya les iremos contando pronto cuáles son las novedades que se vienen con esta tradicional marca japonesa. Así que me despido, los dejo invitados como siempre a que se suscriban a nuestro canal, a que, o sea, a mi canal, a que me dejen su comentario, a que lo compartan y por supuesto a que estén atentos a todos los videos que voy a seguir subiendo acá. Un abrazo, que estén muy bien, chau chau.